Hola, soy Liliana Félix y estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes para un nuevo tutorial. Desde las instalaciones de COP Tijuana en Plaza Río, traemos una invitada muy especial. Ella es Nelly Zanoja, una conductora, locutora y actriz muy querida por todos y además varias veces ganadora del Premio Monitor Latino. Espero que este nuevo maquillaje en tonos cálidos, cobrizos, con material de got, cosméticos, sea de su agrado. Comenzamos. Comenzaré utilizando Long Stay Prime en todo el párpado para fijar el color y prolongar la duración de las sombras. Aplicaré el Prime para maquillaje de rostro con el fin de lograr un maquillaje hidratado y duradero. Con la brocha para difuminar de GOP, colocaré en toda la profundidad una sombra mate en tonos piel y marrón. Aplicaré el lápiz negro profundo de GOP difuminando en párpado móvil, el cual tiene una textura muy suave para darle a mi ojo ahumado un resultado más intenso y fijo. De la paleta de sombras cálidas comenzaré a difuminar una sombra café cobrizo en todo el párpado móvil. Con la brocha de punta de lápiz voy a difuminar la misma sombra a modo de delineado inferior. Con el plumón delineador de GOP haré delineado superior. En el rostro voy a utilizar Liquid Clone Foundation difuminando uniformemente en todo el rostro. Y finalmente en sus mejillas usaré el rubor GD131 de GOP. Y es así con productos GOP como finalizamos este look de ojo ahumado. Los esperamos en nuestro próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!